Y esta va para mi gente bonita de Rincón de López con Lima Primo Y esta va para mi gente bonita de Rincón de López con Lima Primo Y esta va para mi gente bonita de Rincón de López con Lima Primo Y esta va para mi gente bonita de Rincón de López con Lima Primo Y esta va para mi gente bonita de Rincón de López con Lima Primo Rincón de López con Lima Primo